¿Qué es la educación? Estamos convencidos de que la educación es la mejor herramienta para transformar la realidad y que un país crezca. Así que realmente poder trabajar en equipo y formar parte de una red transformadora nos pone muy felices. Escuchamos a expositores de primer nivel. Realmente estamos trabajando fuertemente desde el arte, desde la tecnología y desde la pedagogía, sosteniendo el CBC, incorporando este año una carrera nueva, trabajando con extensión universitaria, con el voluntariado y acompañando todos los programas de educación nacionales y provinciales, más allá de todo el trabajo que se viene haciendo fuertemente en lo que es infraestructura escolar. La educación es transversal a todas las secretarías, por eso la decisión de que forme parte de jefatura de gabinete, poder educar, el poder educar en valores, el poder ser conscientes del poder que tiene la educación, el poder que tiene de transformación. Más allá de cualquier metodología de innovación que uno use, si no es implementada con pasión, nunca va a llegar al objetivo correcto. La educación es transversal a todas las secretarías,